Jaime Fernández, hijo de un amigo querido, desaparecido recientemente. Tenemos a un hijo de Jimmy y de la señora Mayra Corominas, director de operaciones de Electrodon. Vamos a dejar que Jaime nos diga qué oferta nos tiene Electrodon, si es una feria o alguna oferta. Jaime, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchísimas gracias, don Julio. Nuestra empresa Electrodon, con el motivo de su 33 aniversario, pues durante esta semana tiene la feria Expo Power, una feria de nuestras plantas eléctricas, desde 10 kilos hasta 3200 kilos. Entonces sigue Electrodon trabajando igual que siempre. Sí, absolutamente, sí. Con todos sus surtidos, planta francesa, SDMO. SDMO, así es, así es. Son muchos años que hemos estado trabajando con Electrodon. Sí, ya la empresa cumple 33 años, es un motivo de mucho orgullo para nosotros. ¿Cuántos son ustedes? ¿En la empresa? No, los hijos de Jimmy. Ah, somos tres. ¿Y están en la empresa? Dos, están en la empresa. Bien. Mi hermana mayor vive. ¿Cuándo es la feria, Jaime? Es desde el 25, desde el día de mañana hasta el 28 de marzo. Y permitirá, pues, acceder a precios especiales, financiamiento disponible. ¿Dónde es esa feria? ¿Y en el local? En la avenida Pederrique Jureña, 145, en la Esperilla, en Santo Domingo. ¿Ustedes tienen todo tipo de planta o solamente algún rango? Todo tipo de planta, desde 10 kilos en adelante, todo tipo de soluciones. ¿En adelante hasta 1.000 kilos? Hasta 3.200 kilos. Ajá. ¿Ustedes pueden ser suplidores de las TDE? Bueno, hasta sí no lo sé, pero todo lo que sea soluciones de equipos de emergencia y de... Y para atención al público, ¿qué horario ustedes le han puesto? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media. Estaremos hasta las 7 de la noche durante esta semana. Bien. ¿A quién ustedes invitan, Jaime? Bueno, invitamos a todo el público en general, así como ingenieros, promotores, que tengan proyectos de construcción o que vayan a hacer durante este año, pues pueden acceder a precios de fábrica desde ya para preordenar sus equipos y se le entrega, bueno, cuando su proyecto lo requiera. Jaime, una pregunta que a veces Machi y yo no hacemos aquí. Todavía la demanda de... De plantas. De plantas aquí en el país es alta a pesar de que la corporación ofrezca o no ofrezca, mayor oferta a los usuarios. Bueno, realmente la oferta de plantas se mantiene y entendemos que se mantendrá, así es. Se mantendrá porque donde quiera que haya una edificación de más de N niveles, va a necesitar una planta de emergencia y es lo que se ve también en los países desarrollados donde no se va la luz. Y aún así la necesidad existe. Un día queríamos cuantificar cuántos kilos hay en plantita en todo el país. Yo creo que debe haber la misma cantidad. Debe ser equivalente. De la mil mega posiblemente. Así es. Igual que el porcentaje de plantas de gasolina y de gasoil. Es muy grande, es muy diferente. Bueno, gasolina es más... Esa pequeña. Es más reaccional, sí, más ocasional, pero para los apagones de aquí todavía el diésel es lo que prima. Así es. Los negocios pequeños, ¿cómo se hacen? Por ejemplo, un salón de belleza, un comedorcito. Esos negocios pequeños que necesitan energía, pero resulta difícil meterse en una planta de más de 60 kilos. ¿Cómo se hacen? Bueno, generalmente se accede al financiamiento. Nosotros para esta feria hemos hecho con las principales instituciones bancarias. ¿Al financiamiento? Que tengan financiamiento. Ah, se puede discutir eso allá. Así es. El servicio de Electrodon, pues yo doy fe de que es muy bueno. Gracias. Así es que te damos las gracias, Jaime. Te deseamos mucho éxito. La feria comienza mañana y termina el 28. Tres días, ¿verdad? Así es. Bien. A Jaime Fernández de Electrodon, le agradecemos mucho su presencia aquí en las revistas. Y a ustedes lo vamos a invitar a ver un segmento de la presentación de un miembro de la Junta Central Electoral en un programa noche, tarde. Damos las gracias y vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!